Hola, nosotros somos Harbo, esto es Siempre Pienso en Ti. Estamos en Zona Backline. Y cuando te sientas sola, mira al cielo y ponte a pensar Que algún día estaremos juntos La distancia son solo segundos Que mi corazón solo es tuyo y de nadie más Y si te ríes, cuéntame Yo también quiero saber Y si me quieres te querré Aquí yo siempre estaré Sentir por Ti una cosa más linda y ver tu sonrisa Cada que hablo de Ti, mi corazón siempre grita Y luchar por Ti hasta el día final Y llorar por Ti cada que vaya a dormir Es que siempre pienso en Ti Y entendí que vives en mí Aunque no estés aquí Porque siempre Siempre pienso en Ti Y sentir por Ti Cada que hablo de Ti Cada que hablo de Ti Y llorar por Ti Y llorar por Ti Y llorar por Ti Cada que vaya a dormir Es que siempre pienso en Ti Y llorar por Ti Y llorar por Ti Y llorar por Ti